Muy bien, en este ejercicio tenemos algo en particular, nos dicen una explicación conceptual previa para tener eso en cuenta y poder responder correctamente. Lee bien el enunciado, mira las alternativas de respuestas, son estas cuatro gráficas. Basado en ello, ¿cuál se puede concluir entonces que representaría como una función creciente? ¿Pausaste el video? ¿Listo? Ok, empecemos. Muy bien, mira que la condición es que si x1 es menor que x2, es decir, tú tomas dos valores x1 y x2, por ejemplo aquí x1 y acá el x2, donde este es más pequeño que este, si tú consigues que la función evaluada en x1 sea menor que la función evaluada en x2, independientemente de los valores que tú tomes y eso cumpla para cualquier par de valores x1 y x2, si eso se cumple, es lo que se conoce como una función que sea creciente, en otras palabras mi gente, a nivel gráfico, ahí porque es verbal, ok, y hay que escribirlo, pero a nivel gráfico, una función que vaya siempre hacia arriba, no permanezca constante ni que vaya a bajar. Mira que aquí va creciendo, va creciendo, pero llega un punto máximo en esta montaña rusa y de repente va cayendo y no sirve, entonces esta función no es creciente, se descarta. La b, siempre tú lees de izquierda a derecha, los valores de x van de menos infinito más infinito. Mira que para este valor en x tienes este número en y que es más alto que por ejemplo para este valor, entonces de hecho aquí se lee que esto va bajando, quiere decir que esta función ni siquiera es creciente, es completamente decreciente. Entonces aquí es una función que va alternando, alterna, entre crecimiento y decrecimiento. Esto es una función decreciente. Esta de acá es una función... Sí, chiste malo. Esto es una función que le conocen como constante, nunca cambia su valor, mientras que esta, que de hecho parece ser una exponencial, mira que va creciendo para todos los valores. Aquí porque esto representa como una especie de asíntota, pero cuando tú le haces zoom a esta parte, poco a poquito ella va a ir subiendo, pero hay un punto donde por ser exponencial crece hasta infinito. Quiere decir que la única función de estas cuatro que cumple con esta característica, que es una función creciente, sería la alternativa D. Espero que eso haya quedado claro, nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.